A través de esta señal de Reactor 105, estamos casi llegando a la parte final. Muy buenas noches, ¿cómo están? Les toca la sesión número 13. La sesión 13 desde las 7 de la mañana hasta en punto de las 8 de la noche. Estas sesiones en las cuales hemos tenido de todo y afortunadamente pues también estamos bien arropados por los ingenieros del Instituto Mexicano de la Radio. Hay que agradecerle al amigo Charpenel, desde la mañana mandó a su gente a poner a todo el backline, todo el equipo de Reactor 105 desde muy temprano, toda la parte de staffs de diferentes agrupaciones con las cuales ha habido una logística de semanas para poder llevar a cabo el día de hoy estas 13 sesiones. Todo mi cariño y mi respeto para cada uno de los que han estado tanto en el Estudio B, el Estudio A, la cabina de Reactor 105, los directivos que nos han aguantado el día de hoy de este Instituto Mexicano de la Radio en el cual nos dieron la confianza para poder hacer realidad estas 13 sesiones en una casa que sigue siendo trinchera para el rock and roll. ¿O no lo creen? Así es que, si están listos, vamos a dar un aplauso porque La Barranca viene en este momento. Un aplauso para ellos. Convocamos a La Barranca al escenario. ¿Se ve el escenario lindo o no se ve lindo? Híjole, cuento. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Guitarras, bajos, teclados, batería. Es impresionante este escenario. Agradecemos a José Manuel, pues andan estrenando Cuervos, lo más reciente de La Barranca, lo vienen a presentar a casa y pues para cerrar La Barranca. ¿Cómo te sientes, José Manuel? Bien. Muy bien. Pues aquí venimos a celebrar con ustedes su aniversario, a tocar un ratito para la gente y a ver si podemos ganarle al frío. No, claro que le vamos a ganar. No se hable más. Uno, más cero, más cinco, más siete. 105.7, trece años de Reactor 105. Y un aplauso para La Barranca. ¡Comenzamos! 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 Deja que el tiempo se detenga para huir con claridad Deja que el tiempo se detenga para huir con claridad Logra que el tiempo se detenga una vez más para mirar La luz que da dolor hasta el instante Deja que el tiempo se detenga para huir con claridad Deja que el tiempo se detenga para huir con claridad Ojos, labios, joyas, vivas, alma, sueños, risa 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 Ojos, labios, curveas, vivas, floppy Ojos, labios, genera, sueños, risa ¡Suscríbete al canal! 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 Ven, ven, ¿dónde vas pensando? Ven, ven, ¿dónde vas pensando? El terreno es más bien hostil y tú hablas demasiado No se ve por aquí nada claro Y tan solo hay viento que soy Y tan solo hay viento que soy No se ve por aquí nada claro Y tan solo el viento que soy Qué lugar en verdad y no malo Tal vez mi Dios puede oírte Tal vez mi Dios 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 ¿Qué bien? ¿Dónde vas pisando? ¿Qué bien? ¿Dónde vas pisando? Cuando el mundo parece reír, más bien se está burlando Cuando el mundo parece reír, más bien se está burlando No se ve por aquí nada claro, tan solo el viento que sopla El lugar en verdad inhumano, tal vez vivió el viento Tal vez vivió el viento Tal vez vivió el viento No te ve por aquí nada tal vez vivió el viento Muchas gracias, viene ya, se acerca el fin de año, llega diciembre y nosotros, siempre por estas fechas, nos gusta cantar una especie de villancico, una especie de villancico que hicimos por otras razones, pero que siempre es bueno cantarlo en estas épocas donde llega diciembre. Llega diciembre y el año se va. Es un principio que anuncia un final. Pasan los días cerca de mí, pero tu risa nunca se va. Cuando el invierno extiende las horas de oscuridad, a doce sueño contigo. Yo no daría porque pudieras recuperar cada recuerdo perdido. Ellos recuerdan que logras conservar, son flores de invierno en tu jardín. Cuando el invierno extiende las horas de oscuridad, a doce sueño contigo. Que no daría porque pudieras recuperar cada recuerdo perdido. El invierno extiende las horas de oscuridad, a doce sueño contigo. Él no dudes acer tres horas de puro. Más pueden estar mínimas gracias. Cuando invierno encende las horas de oscuridad A veces sueño contigo No me daría porque pudieras recuperar Cada recuerdo contigo Muchas gracias Aplausos Voy a pedirle al mar que le vuelva tus sueños muertos Y los castillos que hiciste en la arena Voy a pedirle al sol Que caliente los pensamientos Para que le vuelva tus sueños muertos Voy a pedirle al sol Que caliente los pensamientos Para que floten de nuevo Y verás la luz Cuando el cindro no se vaya No habrá nada más que luz Voy a reconstruir La mirada que vas perdiendo Para exponerla de nuevo en la calle Voy a reflexionar Los suspiros que vas dejando Para guardarnos un rato Y verás la luz Y verás la luz Cuando el cindro no se vaya No habrá nada más que luz Y verás la luz Y verás otra vez la tierra y pisarás 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 otra vez la tierra Muchísimas gracias. Como algunos ya habrán oído por ahí, estamos estrenando una canción o la grabación de una canción que aquí se las voy a mostrar en físico es esta este objeto del deseo esta canción es parte, por supuesto de un disco nuevo de La Barranca que estamos terminando ahora de hacer y que queremos en su momento tocarlo para todos ustedes por ahora tenemos esta que se llama Cuervos y pues la queremos tocar aquí algunos no la conocen quizá pero si no les cae mal un poco de música nueva ahí les va Cuervos. ¡Aplausos! 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 A veces ¿Qué es lo que tú me das? A veces... nada te detiene cuando vas Desentiendo Y en el fondo No se encuentra La salida En el fondo Solo existen Los comienzos A veces Necesito Llegar hasta El infierno Para volver A valorar A veces Necesito Entra Al mismo Infierno Para volver A valorar Nuestro Que tú le das No se produce Aprovecho para presentarles A la barranca Ya vieron aquí en el piano está el maestro Jan Zaragoza En la guitarra Adolfo Romero Bateriana Binaz En el bajo y los coros Mi querido Ernick Romero Y aprovechando que tenemos aquí un pianista danzonero Les vamos a tocar un danzón, si les parece bien Ay, Cláudia Cuando ilumina Mis noches en día Cuando ilumina Oscura Loscura Repetitiva Toda una vida Sin descansar Debajo del puente La quietud 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 Gracias por ver el video. Muchísimas gracias. Una es nueva y otra es una canción que tiene más de 60 años que se escribió, la escribió Agustín Lara y es una hermosísima pieza que se llama Estrella Solitaria. La Barranca estuvo el año pasado participando en un ejercicio de musicalizar boleros hacia el rock para la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y hicimos esta versión que les queremos compartir, Estrella Solitaria, Agustín Lara. Estrella Solitaria Como una estrella solitaria que brillara en el mar, Pequeña y triste. Así por un momento sentí el alma divina en su orfanda. Quizá por un momento nada más me comprendiste. Oh Dios quiso que fuera en mi pobreza el solo dueño de la inmensidad. Y así solo, solo en el mundo, como aquel ucero, así vivo, pensando que el cielo, entre sus zafiros nave. Me siente en laüşe con el músico, en el mundo, como aquel ucero, así vivo, como aquel ucero se puede recoger. No seré tu esclavo, ni tu prisioneo, simplemente con mi luz más bella. Yo seré la estrella de tu anochecer Simplemente, con mi luz más bella Yo seré la estrella de tu anochecer Quizá por un momento nada más me comprendiste Oh Dios, quizá que fuera mi pobreza el sol de mí La inmensidad La inmensidad Yo seré la estrella de tu anochecer Simplemente, con mi luz más bella Yo seré la estrella de tu anochecer Yo seré la estrella de tu anochecer No estamos haciendo comparaciones, por supuesto Se las recomiendo que la busquen, es difícil de encontrar Pero por ahí se va a ir conociendo cada vez más Van a ver La otra que les vamos a tocar, esta sí es, digamos 2017 A ver qué les parece No dejo de percibir como todo se disuelve Se disuelve tu país Tu identidad se disuelve Y cómo te sientes Cuando nada te sostiene Te olvidaste ya Te olvidaste ya El lugar del que provienes Para llegar al mar Para llegar al mar Antes tuviera carretera Tú vivas que avanzar Tú vivas que avanzar Primero abriendo Si no se ve Ni el vuelo del co-libre Ni el animal que se muere Ni el animal que se muere Cómo te sientes Cuando ves Es protegida La fragilidad En los ojos de una niña Para llegar al mar Y destruir la carretera Tuvimos de avanzar, primero habiendo hecha. Espejo de niebla, donde el mundo se refleja. Enseñanos a vivir con intención verdadera. ¿O acaso vinimos a soñar en esta tierra? El sueño desigual, del que la muerte nos despierta. Para llegar al mar, antes que hubiera carretera, tuvimos que avanzar. Primero habiendo hecha para llegar al mar, antes que hubiera carretera, tuvimos que avanzar. Primero habiendo hecha. 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 Muchas gracias Esta se llama brecha Vamos a tocar aquí En la Ciudad de México El próximo sábado 2 de diciembre En este nuevo foro Que está En la calle de Alvarado Frente al museo De San Carlos Y además es el cumpleaños del Crunchy O sea que caigan Se va a poner bien Sábado 2 de diciembre Foro Ilvana El próximo sábado El próximo sábado El próximo sábado A vida se desliza como una serpiente a través del universo Se desliza y tu casa se olvida, seguirás dormida Hasta que te plante un beso, hasta que te plante un beso En medio de tu sueño, alguien te revela la razón de los misterios De la vida, pero al salir del sueño, todos los secretos se descubren por lo cero En medio de tu sueño, a que delicia y de la vida Hasta que te plante un beso, hasta que te plante un beso En medio de tu sueño, a que delicia y de la vida Hasta que te plante un beso ¡Suscríbete al canal! 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 El impacto de la lluvia en el cristal, distorsiona el paso de la luz, que así solo es una avanza incierta. Imprecisas luces rojas frente a mí, imprecisas reglas del amor, como un ajedrez de prendas. Varios autos me separan de ti, pero alcanzo a ver tu silueta, cada metro que logro conquistar. Lo defiendo como bestia, cruza mi cabeza una certeza tal, que me incendia las arterias. Y aunque mi garganta desee allá gritar, una flecha la atraviesa. Varios autos me separan de ti. 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 Muchas gracias, gracias a Reactor Gracias a ustedes por estar aquí, por venir Les echaron un rato Muchísimas gracias